Es increíble lo que vive Cochabamba, solamente ayer se registraron 19 personas fallecidas. Cochabamba tiene un horno crematorio que solamente tiene capacidad para quemar dos cuerpos por día. Imagínese, saque cuentas, es terrible. El lunes falleció un comerciante en el Cerro San Miguel. Hasta ahora no es enterrado, tampoco es cremado. Vecinos fueron hasta el cementerio para velarlo. Recordemos que también el cementerio está cerrado porque están los trabajadores en paro. Vecinos del Cerro San Miguel por la zona del Mercado La Cancha, este miércoles por la noche al promediar las 19 horas con 30 minutos, llevaron el ataúd con el cadáver de un comerciante hasta la parte externa del cementerio de Cochabamba. Esa determinación fue asumida por la susceptibilidad de los que vivían en la misma casa, ya que no querían que el cuerpo esté en la vivienda. El mismo que permanecía desde el pasado lunes, luego de que falleciera por un paro cardíaco, según las personas que le conocían. Nosotros conocemos a simple vista, porque somos comerciantes igual que el del gremio, y simplemente nos enteramos que tenían que trasladar. No soy yo inquilino de donde él vivía, simplemente yo porque soy ser humano, entonces por esa situación vengo ahorita a corroborar en algo, digamos que por no abandonarlo, a la almita. Entonces en ese caso yo diría a las autoridades de Cochabamba que hay una posible, yo ruego como ser humano que todos somos. Encarecidamente rogaría a las autoridades que concierne en estos casos, y como no tiene familias acá en Cochabamba, la almita, entonces yo rogaría a las autoridades, simplemente. Pero esta muerte natural no ha sido con COVID-19 ni cosa parecida. En exteriores del cementerio general, algunas personas que conocían al difunto, velaron sus destos en plena vía pública.